La alimentación equilibrada y el ejercicio físico son los elementos que más contribuyen a disfrutar de una vida saludable. Por ello es importante que desde pequeño se conozca el papel que tiene la alimentación y los buenos hábitos para el mantenimiento de la salud. Con este objetivo, la Generalitat y Abacu trabajan conjuntamente en la organización de talleres para inculcar estos valores a los escolares valencianos. Es una manera que nos correcta y les enseñamos un poquito a que cambien los hábitos saludables y puedan comer de todo un poco y no todas las bollerías y todas estas cosas industriales que cada vez es más fácil comerlas y que realmente no nos están favoreciendo la salud para nada. Primero nos han enseñado los hábitos para tener una vida saludable y los derechos del consumidor. Después nos han explicado la pirámide alimenticia y hemos hecho algunas. Los alimentos que están en lo verde son los alimentos que tomamos todos los días, los del amarillo son los que tomamos no habitualmente, a veces, y estos no todos los días porque son un poco perjudiciales. De abajo a arriba los alimentos son más saludables y nos ayudan a no tener enfermedades y a vivir una vida mejor. Después hemos venido aquí y nos han explicado los dibujos que salen en los productos, lo que significan. Debemos ser buenos y debemos tener una buena alimentación, lavarnos todos los días y no comer cosas malas que nos pueden perjudicar. Aparte de dejar un poco las clases, pues también te vienes aquí a divertir y aprendes más cosas. El secretario autonómico de Salud, Luis Ibáñez, y la directora general de Consumo y Comercio, Silvia Ordiñaga, visitaron este taller y señalaron la importancia de acercar esta información a los jóvenes para evitar futuras enfermedades como la hipertensión y la diabetes, y malos hábitos como el tabaquismo o el sedentarismo. Estemos todos convencidos de que la dieta mediterránea es nuestra dieta, que tenemos que conocerla y la utilización de la misma lo único que nos va a generar es prevenir una serie de enfermedades y mejorar nuestra salud. Y es de lo que se trata, de saber lo que tenemos que comer y cómo tenemos que comer. Además, con motivo del Día Mundial del Consumidor, que se celebra el 15 de marzo, los escolares han reflexionado sobre sus derechos y las consecuencias que puede tener para la salud un consumo irresponsable.